¿Qué haces Beto? Sí, ¿cómo anda? ¿Qué haces Beto? ¿Qué tal? Un placer, eh? Gracias, este, igualmente ¿Qué edad tiene, Antonio? 83 pígulos ¡Qué bien que se lo escucha, eh! ¿Eh? ¡Qué bien, qué firme que se lo escucha! ¡Qué joven! Sí, me queda poco, pero no se lo ve bien Poco, poco, vaya uno a saber ¿Nos puede dar alguna receta de cómo se llega también a los 83? No, tengo diabetes y presión desgraciadamente tengo cuidado mucho pero después, morfos, locas, cualquier cosa yo ando bien, no me puedo quejar no me doy las piernas, las rodillas yo camino con un pie no se va a creer que me mande los padres ¡Qué bueno! La verdad, no me doy las piernas, ando bien y he trabajado con un burro todavía de chico, vine del campo yo nací en el pueblo acá cerca Sí trabajé con un burro después vine a Rosario, trabajé ¿Puedo explicarle eso? Sí, cómo no Hacé toda la vida un trabajo jodido, pesado sufrí mucho de la columna me compuse, me hicieron un tratamiento estiramiento, todas esas cosas y me compuse, me compuse y ando bien antes se trabajaba muy duro Sí, era duro, perdía mi padre, era muy joven mi papá murió a los 40 años yo tenía 17 años, mi hermano 14 mi mamá con un cáncer porque además eran épocas que por ahí un pibe terminaba la escuela primaria y lo mandaban a trabajar porque había que dar una mano en casa nosotros me acostumbraba así no solamente yo, todos los padres que estábamos en el campo había la primaria, no había la secundaria después yo me vine a los 20 años a Rosario sí trabajé en varios trabajos después tenía refrigeración y trabajé 15 años en una compañía que cerró se puede decir el nombre, Cian sí, ah, Cian 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 la Cian que hacía la cerradera 15 años y todo refrigeración en general 15 años y 35 por mi cuenta cuando cerró Cian ¿cómo sería Antonio de Buena que todavía andan dando vueltas alguna cerradera así? el padre de la 50 yo acá, mi hija me la quiere dice, papi, te da una nueva voy a traer algo que quiera pero a eso no me ha tocado no, con esa puerta pesada pero mira que buena si, pero tiene Freezer me defendía en el oficio trabajé después lo hicimos yo, yo, Cian con otro que todavía vive acá cerquita tiene un año más que yo 84 después se diversifican a época creo que de Perón y hacen el Cian di Tela, ¿no? claro el auto que también fue un autazo claro, yo tuve tres tres como es la Chatocian ah como se llamaba la Chatocian una camioneta decían para trabajar para llevar la veladera motores que estuvo tres tres la cambié manodita manodita en aquel tiempo la que tenía una de esas hubo es muy buena me iba me iba a todo me recorrió a la República Argentina paseando demasiado lo que no pudo conocer mi padre y mi madre eso es lo que me duele a mí y sufro mucho porque mi señora no alcanzó a ver al nieto que quiso tanto y que el nieto quería tanto a ella que lo llevaba a todos lados práctica lo entregaba a la escuela lo acompañaba a los pueblos a jugar a cada club de barrio que jugaba pero Antonio su nieto se acuerda siempre en cada gole cuando levanta el dedito es para ella siempre es para la abuela y por ahí de agulado de agulado la está viendo son abuelos maternos y Celia la mamá de Leo y Marcela las dos digo yo jugando si Biancucci el que está en Olimpia le salieron unidas le salieron unidas las hijas si en Olimpia de Paraguay de Ancucci si Maxi Maxi y Emanuel Emanuel ahora Antonio y cuál es la sensación de usted que está ahí tranquilo me imagino en su sillón en Rosario tranquilo un poco nervioso cuando ve que sus nietos meten los goles más impresionantes del mundo y es considerado el mejor jugador de todos los tiempos ¿sabes qué pasa Casela? es de Santiago del Moro pero yo sé uno puede decir que es que ya me acostumbré es una una cosa natural hay partido que juega más flojo hay partido que juega mejor pero yo no soy de esos que salen afuera a gritar y cuando lo critican tanto cuando lo critican que dicen que por ahí con la camiseta argentina le cuesta un poco más yo le dije también yo se lo dije a él una vez con él no juegan más no se entiende no sé si no se entiende si no no lo quieren o no no sé porque con la selección argentina nunca hizo nada hay que decir la verdad ya va a ser ya va a ser ya va a ser usted los ve todos los partidos Antonio todos si yo estoy a cantar yo en este momento estoy llorando porque por ejemplo se va la Marcela se va a ver los hijos a Paraguay y el otro matrimonio se va a ver el hijo a Barcelona y se me queda llorando con uno de los nietos mi amor pero usted Antonio buen día analía mi nombre usted ha ido a Barcelona a verlo o no no puedo viajar porque me despide la enfermedad que tengo la teya está parada ah no puede tuvo una toma sega los médicos dice yo te preparamos para ti me voy a rejear claro claro si vienen ahora por ejemplo si Dios quiere pasaremos la semana Santa acá y ya se van y vienen se van dos viene uno y así ahora de todo estoy lloro Antonio había cambiado mucho su vida en cuanto a lo económico y a los lujos porque a usted lo veo más como que quiere mantenerse como antes ayer a mí hace algo más en contar esto pero les voy a contar hace una semana un rayo me quemó uno de los televisores porque tengo uno un rayo uno en el comedor y uno en la cocina si no lo tengo yo quien lo va a tener quien se lo mandó quien se lo mandó quien se lo mandó mi hija la madre de Lionel bien la madre de Lionel a mí no me falta nada ni ropa yo no pago el peto yo no pago con ninguno yo no tengo porque no quiero manejar más algún vecino por ahí le pasó lo fue a Mangardo Antonio pensando que por ahí usted tiene algún pesito que le manda el nieto no sí, sí tengo siempre que me da mi hija hay que manejar todo mi hija y el marido lo mangan no lo mangan los vecinos no si puedo ir acá al lado cuando vienen acá al lado vienen y me trae lo que yo necesito por ejemplo me dejan me dejan dinero o sea pagan todos los impuestos pagan todo me trae la comida que a mediodía me traen a la noche eso pagan todo yo no voy a tomar la jubilación y no pira todo no pero yo le pregunto si algún vecino le piden plata le piden plata prestada pensando que usted ahora está cómodo pensando no me han pedido porque tengo buenos amigos vecinos hay uno que como yo está solo pero me lo devuelven no, no sé como le puedo decir vivo claro no, no no sé nunca conmigo se ha usado ¿y guarda usted algún recuerdo de Lío cuando era chiquitito digo alguna remera un botín de cuando empezó a jugar digo ¿tiene alguna cosita suya que la guarde con especial cariño? yo me acuerdo y lo estoy viendo cuando era chico acá mi calle la de frente de mi casa y la que pasa por el costado que estaba ahí tenito era de tierra ajá y luego era chiquito y jugaba como juega ahora aunque usted no lo crea le exagero un poco pero yo sabía que iba a ser así porque lo que hacía ese pibe se paraba toda la gente que venía en auto en bicicleta se paraba para mirarlo se sorprendían lo que hacía ese pibe y lo han pasado por televisión si algún video hemos visto lo que tenía era más ancho que alto porque no crecía claro tenía un problema que se lo han solucionado en Barcelona al año ya está como está no un filante pero un hombre sano fuerte que barbo Antonio y cuando llega algún turista a Rosario ciudad linda si las hay van por su casa a sacarse fotos en la puerta y si yo lo atiendo a todos claro las amigas de Leonel de Roboto Mietos si lo atiendo a todos me vengo loco claro si me vienen de mi pueblo por ejemplo hay dos o tres canales claro yo soy un pueblo que se llama Villán se lo habrán se lo habrán preguntado muchas veces usted era buen jugador de fútbol Antonio no yo jugaba la pelota por la vuelta está mucho diferente pelota paleta claro que no ahora el que jugaba bien parece era el papá Jorge Messi por ese lado viene Jorge era bueno yo era del otro mundo tampoco yo era del montón y era del montón como en toda familia dicen que el hermano mayor que Rodrigo era el que mejor jugaba de los otros Rodrigo jugaba muy bien jugó en Chile ya la habían tratando en Chile estaba jugando en Chile pero lo que volaron en la provincia no quiso jugar más Antonio no quiso jugar más él va y viene seguido él es el que lo cuida cuando se viene la madre y se queda él siempre allá tienen casa tienen alta tienen todo allá cada uno tiene su casa en Barcelona hasta yo tengo por si yo quiero ir con Leonel hasta mí me han comprado una pero quiero que si yo me voy no si no puede viajar Antonio y el tema de los fanáticos recién en realidad le preguntaba si iban a sacarse fotos la gente como es el tema con las chicas porque imagino que las chicas deben perseguirlo todo el tiempo cuando está en Rosario ahí tiene una yo ni la conozco tiene una efectiva acá que se la lleva allá está un tiempo con él va y viene la morocha que es hermosa su novia Antonio se llama ¿Antonia se llama? sí creo que sí no Noelia ah no Noelia no Antonio es la de Manuel ¿y no la conoce? sí sí la conozco ha pasado fiesta con nosotros en una fiesta cuando nos reunimos que estamos todos acá y viene Leonel está Leonel y la trae acá Antonella Antonella se llama una vez la pasamos durmiendo otra vez otro otra vez la casa de la Pucci la Pucci es la madre decimos Pucci sí claro así que es un amor la novia ¿eh? es un amor y es muy bonita sí sí es linda sí me parece que Antonio quiere que esté con todas no sí Antonio ¿a usted le gustaría que esté con todas las chicas que se le acercan? no no con todas no pero yo le dije que apuro tener 24 años vivir la vida a ver claro a usted no le gusta que haya una efectiva don Antonio a usted no le gusta que haya una preferiría que le estuviera más libre porque porque se juntan a poco tiempo y después se pagan enseguida para que que se dividan así tiene todo tiene todo sí que no le saque un guita Antonio porque la la no me dice este no yo no sé que se la van a sacar fácilmente no no agarraba este pero sí imagínese ahora no viene tanto para el principio cuando es cumpleaños yo me levanto a la mañana y ya veo un cosa que cruza acá en frente de mi pieza pasa calle en mi casa en frente feliz cumpleaños las chicas de tal club las chicas de tal lado montón de pancartas que yo me he hecho que acá soy flojo como soy como mi chico porque ¿a quién no a quién no le causa este orgullo emoción Antonio ¿no ha pensado en rehacer su vida? hola Antonio ¿no ha pensado en rehacer su vida usted? no soltera y bueno pero una compañera para ir al cine para ir a comer ¿Milta Lebrana está soltera? con los pocos amigos que quedamos porque eran una barra muy grande tanto de mi pueblo como de acá quedamos dos o tres nomás este como van con los barros de acá vecinos pero no o sea si usted está solito ahora no quiero hablar de usted pero no no si usted está usted usted está solo claro o sea si usted está solito ahora todavía por ejemplo acá solo ¿y tiene un problema me vistas? sí como el doctor de cabecera como el cabecera de jubilado como allá viene yo tengo si a otro 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 no a mí no no miedo si me va a pasar me va a pasar ¿qué va a hacer? bueno 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 le mandamos un abrazo eh bueno que suena siempre te veo eh gracias un abrazo lo mejor para usted y para su familia que esté bien cuídese chao chao nosotros estamos armando con los amigos una especie de pensión no no ¿qué es eso? para con ustedes sí para con las tiradas grandes ideal me parece muy buena por ejemplo te separás o enviudás o lo que fuera vamos al pensionado de varones pensionado de separados pero ya existe la construcción ¿ya está hecha? no la estamos buscando ¿separados o jubilados? ¿habíamos querido en la mutua?